Pymes, Perú. Igual le damos la bienvenida al vicepresidente de dicha asociación, a Miguel Tarazona, y de hecho partimos por esta inquietud. ¿Por qué el nombre de Augusto Cabello Torres? Bueno, porque, dicho sea de paso, ha sido un señor que ha destacado mucho apoyo a la comunidad. Él ha trabajado en la marina, él nos ayudó mucho a sacar 600 toneladas de desmonte para que se haga un centro de salud. Él apoyó también con toda la maquinaria pesada, y de esa manera él siempre ha colaborado con todas las personas que viven ahí en la urbanización. ¿Aún él está en vida? No, es falleció. Ya falleció. ¿Cuáles son los objetivos, preguntamos en este caso a Miguel, de la asociación? Sí, y los objetivos es apoyar a los adultos mayores que están en riesgo de abandono o que pasan muchas necesidades en el barrio de Callao. Ahora, los adultos mayores no están muy bien organizados y las autoridades un poco como que todavía no le dan la atención que se le debería dar, ¿no? Miguel de Arasona, usted como vicepresidente, nosotros quisiéramos saber cuánto se integra en la asociación, de qué manera están trabajando, cuáles son las fuentes de trabajo que tienen o que están organizándose los trabajos. Vemos desde Rómulo esos trabajos que tienen ellos y quisiera que nos desarrolles un poco más de tu asociación. Bueno, sí, nosotros para subsistir hemos estado también preparando chocotejas en algunas oportunidades, las mismas que vendemos. Como nosotros estamos frente al Mula Ventura Plaza, a veces aprovechamos la cantidad de gente que hay por ahí para vender. Actualmente estamos en estos momentos haciendo algunos trabajos que son con vidrio y son como artesanía de estos productos que son con pintura en vidrio. Tenemos estas jardineras, floreritos de este tipo para poder subsistir, ¿no? Y en el tema de, somos aproximadamente, acá está nuestro padrón de socios, aproximadamente 100 adultos mayores, que somos de las urbanizaciones Tarapacá, Pedro Ruiz Gallo y Juan Velasco Alvarado. Quisiera preguntarle a doña Rosa, ¿qué le llevó a pensar de organizarnos para ayudar a los demás? ¿Es por un tema de vocación, de formación, de familia? ¿Qué le llevó? Yo le podría responder a esto. Yo creo que esto viene de familia. Ajá. Porque yo antes he sido también presidente de la PAFA, en el colegio. He ayudado en todo aspecto a nivel de comunidad. Entonces, eso creo que lo llevo ya adentro, ¿no? De servir al prójimo. Ahorita nosotros, este, queremos, hemos formado este comité, esta red, con el fin de darles una mejor calidad de vida al adulto mayor. Ajá. Ya que cuando ya estamos un poquito avanzados de edad, a veces hasta los mismos hijos nos hacen de lado. Viendo esa situación, ¿no? Y viendo que el adulto mayor siempre está rezagado, siempre lo hacen de lado, entonces eso me ha llevado a trabajar por ellos, apoyarlos en la medida de lo posible, porque no somos un comité que tenemos dinero, como lo acaba de decir el vicepresidente, lo hacemos haciendo actividades que muchas veces tenemos ganancias, otras veces no, porque todos no colaboran, dado que los mismos ancianos son personas indigentes que no tienen ni para colaborar ni con un sol. Entonces, de esta manera, nosotros trabajamos para apoyarlos en el sentido económico, también hemos apoyado a dos personas, enterrándolas, pidiendo ayuda a la región, para que nos apoyen. Qué bueno ver esa zona de ustedes. Y permíteme, Rómulo, ya nosotros hemos tenido a nuestros amigos del Callao, ¿y tú qué haces por el Callao? Y es por ello que también ustedes, al ver, integrarse en este grupo de lo que tú, y tú qué haces por el Callao, qué buenas obras. Para nosotros es un ejemplo poder estar con ustedes, ver la manera, cómo están trabajando, cómo están articulando el apoyo por la paz, por el bienestar de las personas con la tercera edad, con Rómulo, qué grande que se está haciendo. Miguel, ¿cómo identifican ustedes a quienes le van a dar la ayuda? ¿Son a personas necesariamente indigentes? Sí, muchas, que no cobran pensión. Lamentablemente, no hay un censo, que es lo que quisiéramos, un censo para establecer qué personas verdaderamente necesitan, porque hay mucha gente que tiene su pensión, hay gente que, adultos mayores, que son de familias acomodadas, pero también hay un grupo de gente que es la con la que más trabajamos, con las que tienen necesidades, ¿no? Y no es difícil identificarlos, porque en el barrio se conoce perfectamente qué personas son las que más necesitas, y entonces a esas nosotros las convocamos, ¿no? Ahora, se han acercado al Ministerio de la Mujer, ahí hay un programa justamente que supuestamente va a atender a esta población de personas de adultos mayores. Justamente, ha habido el año pasado con la ley esta de transferencia del Estado, han sido pasadas todas las facultades de esta labor a la región Callao. O sea, ya el Ministerio de la Mujer ya no lo tiene. Ya, ok, pero en todo caso con esa dirección, ¿hay algún acercamiento, algún apoyo? Tenemos muy poco, ¿no? Yo quería, para terminar, una cosita antes de que esto se termine, porque sé que el tiempo va a caer en este momento. Nosotros lo que queríamos era pedirle, y esto queríamos hacerlo ante el Presidente de la República, para ver si nos puede ayudar para conseguir equipos de computadora que por renovación hacen las empresas del Estado, o también las privadas, para que no se abra más la brecha digital que se está haciendo con nuestra generación. Nos estamos quedando prácticamente aislados en cuestiones de esto, y entonces ahí creemos que hay un mundo hermoso que la puede aprovechar los adultos mayores. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, señora Rosa Serrano, por acompañarnos esta mañana, en su querida Presidenta. Le pediría un minutito más. Yo quisiera pedir a las autoridades que nos faciliten en todos los hospitales un área para que se atienda mejor al paciente, al adulto mayor. Perfecto. Muchísimas gracias, se nos fue la hora, perdóname, pero se nos dio la hora. Muchas gracias, muchas gracias a Rosa, muchas gracias a Miguel, muchas gracias a Madeleine, se nos fue la hora. En televisión es así, ya lo sabemos. Solamente para despedirnos. Sí, estamos sobre la hora. Muchísimas gracias. Nos vamos inmediatamente a la cabina de Radio La Luz, 1080 AM. Chau, hasta mañana. Pymes, Peru.